Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar no pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el empano Y si tiene nada le gustan Digan salud y alcen su mano Quiero que grites fuerte este brimis es por ti Y en caravana tras de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres De que van a llorar el bellezo no puedo evitar Pues soy sangre de tu sangre Yo quisiera ver los gustosos Pues mis hermanos y familiares Pues mis hermanos y familiares Me van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llenar el pozo Mi última caravana Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!